Buenos días por favor vayan colocando cada docente en el chat que está al costado de la parte derecha su asistencia por favor en el caso que tengan que entrar con un correo de gmail ingresen por favor por la cuenta de gmail en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha por favor váyanse conectando les voy a pasar la información al whatsapp en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha en el caso de gmail ingresen por la parte derecha con su cuenta de gmail si no pueden escribir nada con su cuenta de gmail ya van a ser las 2 de la tarde estoy esperando a que se puedan conectar para poder emitir en directo lo que es el curso de capacitación ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde ya van a ser las 2 de la tarde buenas ya tengo cuatro participantes por favor me pueden decir cuáles son los que están al tanto del video bien comenzamos, son las 12 en punto de la tarde espero que estén viendo todos el video para poderlo transmitir a través de youtube bueno lo primero que tenemos que tener en cuenta algunos términos técnicos sería bueno que tengan un lápiz y papel para que puedan anotar gracias me confirman por favor si ya tienen un lápiz y papel para anotar bien lo primero que tenemos que tener en cuenta es la latencia hay uno término técnico llamado lo que es latencia o lag vamos a escribir el nombre para que ustedes tengan conocimiento de cómo es bien ahí lo tienen es latencia o lag en este caso el video que yo estoy presentando es un video en el cual hay un poco de latencia por ejemplo yo hablo por este medio de comunicación que tengo que es youtube, que es un directo de youtube y a la otra persona le llega entrecortado o si no le llega después de unos segundos la información que les estoy proporcionando ahora o si no lo que yo estoy, o el video el video, el sonido, el video, todo eso llega después de un cierto periodo de tiempo entonces a esa diferencia de tiempo entre el locutor, en este caso yo que estoy conversando y ustedes que me están oyendo y también están viendo el video se llama latencia y esa latencia es la demora que lleva la transmisión hacia sus dispositivos móviles o a sus computadoras entonces ustedes cuando vayan a hacer videos a través de las diferentes herramientas que vamos a ver a continuación y también vamos a ver lo que es el aula virtual la latencia es una parte muy fundamental que tienen que entregar a sus alumnos para decirles que el video a veces llega como se llama con una diferencia de tiempo entonces eso se llama latencia o la a la transmisión que se hace a través de internet con una diferencia de tiempo que puede ser 2 o 3 segundos dependiendo de la velocidad que nosotros tengamos en nuestra línea de internet ¿no? nuestro servicio de internet por favor en el chat escriban si es que le está llegando la información que les estoy diciendo si no, también me puede escribir al whatsapp, lo tengo abierto para poder comunicarme con ustedes bien, este, vamos a empezar una vez que ya hemos visto lo que es la latencia y el app vamos a empezar con lo que es el excel ¿no es cierto? ya, este, bueno en excel nos han enviado dos documentos que obviamente ustedes los tienen que tener y si no los tienen ya vamos a coordinar por el grupo de whatsapp para poder enviar la información correspondiente por ejemplo tengo este anexo número 3 donde dice horarios personales ya, voy a poner una lupa para poder verlo mejor ya, este es el documento que han enviado de anexo 4 horarios personales este documento contiene los horarios de cada docente ya, por ejemplo podemos ver los horarios de a ver, de Moscoso, del profesor Moscoso aquí tiene sus horarios o sea los cursos que va a llevar también tenemos de Astuña, la profesora Larcón, etc. ¿no? tenemos de todos los docentes entonces ustedes se van a guiar mediante este documento que es el anexo 4 horarios personales que está en excel para poder identificar los cursos que ustedes van a llevar ¿ya? entonces ahí los tenemos todos ¿no? ya los tengo los horarios listos bueno, esto yo no lo he hecho lo he hecho la señora Edith con la ayuda del señor Juan también y bueno, esto ya ustedes lo van a revisar ¿ya? pero vamos a tener que utilizar esto para crear nuestros cursos en la plataforma también tenemos, debemos de tener otro documento el cual es el cuadro de horas para reprogramación ¿ya? estas horas son de las dos carreras que tenemos de Enfermería y Farmacia acá tengo la que es de Farmacia y podemos ver las horas que es las sincrónicas y las asincrónicas ¿no es cierto? bueno, las sincrónicas son las que nosotros vamos a interactuar como en este como ahora estamos haciendo ¿no? estamos interactuando en vivo haciendo una clase prácticamente en vivo eso se llama es sincrónico y asincrónico no tiene que estar presente el alumno ¿no? o sea, no tiene que estar en directo como estamos haciendo ahora o si no en vivo puede ser un video pregrabado que ya esté colgada la información en el servidor ¿no? o en el aula virtual ¿para qué nos va a servir esto? porque nosotros en el aula virtual si nosotros entramos en el aula virtual a ver nos vamos a ir a la página ¿no? de Lilia Gutiérrez Molero en este caso Lilia Gutiérrez todavía no le he modificado algunas cosas que me han pedido por el tema de tiempo ¿ya? tenemos la página de Lilia Gutiérrez ¿no? como podemos ver este ya ya ha habido una mejora en lo que es la búsqueda porque antes no aparecía esta parte de acá este pero esta parte de la de la izquierda de la derecha perdón de la derecha esta parte no aparecía y ahora sí ya ¿no? aparece ¿no? para que nosotros podamos identificar y ya la población también sepa este donde queda nuestro instituto bien entramos a la página del instituto Lilia Gutiérrez Molero y en la parte de acá abajo bueno lo voy a quitar este video y hay que modificar algunas cosas que todavía se está haciendo porque es un poco complicado y vamos a entrar a la parte donde dice sistemas virtuales ¿no? nosotros tenemos en el instituto dos sistemas virtuales el primero es el sistema de notas ¿ya? donde ustedes van a colgar los promedios de cada alumno ¿ya? con las que van con los cursos que van a llevar en el aula virtual ¿ya? y el otro es el aula virtual que vamos a trabajar en la plataforma que es ClaroLine hay tres plataformas o hay varias plataformas mejor dicho una es el Moodle que es muy utilizado pero este para su configuración es un poco complicado tenemos otra que es el a ver el CharMillion CharMillion se llama CharMillion es otra plataforma virtual pero también ese tiene sus dificultades porque tienes que bueno son dificultades técnicas ¿ya? y también de paga y finalmente tenemos el ClaroLine el ClaroLine ese tiene una versión actualizada hasta el 2013 pero actualmente en los servidores se está utilizando así que nosotros vamos a utilizar el ClaroLine si es que les pregunta ¿por qué vamos a utilizar la plataforma el ClaroLine? ¿no? es una plataforma rápida y eso es lo que necesitamos ¿no? rapidez velocidad ¿no? ¿para qué? para compartir la información claro que tiene algunas fallas no está muy completa pero si nos va a servir en demasía para los para las la enseñanza virtual que nosotros vamos a realizar junto con otras herramientas o software que yo les voy a enseñar ahora si no nos alcanza el tiempo entonces vamos a utilizar vamos a hacerlo después ¿no? después ya podemos este hacer otras otro otro tipo de videos para que nosotros con la capacidad que vamos a tener ahora para que ustedes este pueden interactuar conmigo porque ahora no se puede interactuar estamos trabajando con el YouTube nada más ¿ya? entramos en la plataforma ClaroLine ¿ya? ClaroLine vamos a entrar a la plataforma este bueno depende también de donde esté montado el servidor va a demorar ¿ya? y esta es la presentación ¿no es cierto? también acá en la presentación hay algunas cosas que no se pueden modificar ¿ya? bueno algunas cosas y otras cosas no entramos nosotros mediante esta parte de aquí con nuestro nombre de usuario y contraseña a cada profesor a cada docente ya le he dado su nombre de usuario y contraseña en el caso de que no tenga su usuario y contraseña o no le haya llegado su correo por favor en el whatsapp me escribe yo estoy al tanto ahorita en el whatsapp me escribe de una vez para poderle crear su contraseña por ejemplo ingresamos con mi nombre de usuario en este caso mi nombre de usuario es H-A-A-L ¿ya? y mi contraseña es la que me ha llegado obviamente a mi a mi correo electrónico ¿no? ¿ya? voy a entrar al curso a la plataforma de ClaroLine y miren aquí está lo que es la plataforma ClaroLine ¿ya? esta es la plataforma de ClaroLine este es muy sencilla de utilizar vamos a ver este las partes que definen a esta plataforma cosa que yo lo grabé anteriormente por ejemplo miren aquí ustedes en la parte derecha ¿ya? pueden colgar una foto de ustedes y es recomendable por favor ponen una foto cualquiera que sea pequeña no muy grande por favor ¿ya? y este ¿para qué? para poder nos va a servir como evidencia para el Ministro de Educación ¿no es cierto? bueno yo tengo acá abajo mis datos personales que es mi correo electrónico mi teléfono y mi código de administrativo en el caso del código de administrativo es el DNI ¿no? ya bueno y acá donde dice ver mis estadísticas es donde yo puedo ver puedo ver este cuáles son los las actividades que han tenido mis alumnos dentro de los cursos que yo he creado ¿no es cierto? ya entonces esto es para verlo no tengo ninguna actividad por eso no me va a aparecer nada y en la parte de abajo tenemos este administración de mi cuenta ¿no? entonces nosotros al entrar acá si no entienden inglés ya es una prioridad ahora este que nosotros aprendamos inglés en el caso de que sea un poco dificultoso solamente hagan clic derecho en cualquier parte de acá que está vacía y le ponen traducir al español y automáticamente esto lo va a traducir al español como ustedes pueden ver ¿ven? no hay ningún problema entonces administra mi cuenta ¿no? ahí entiendo entonces yo entro ahí y puedo administrar mi cuenta ¿qué puedo cambiar? por ejemplo han escrito mal mi nombre cambio mi nombre selecciona el archivo alguna foto que yo quiera subir que obviamente este este quiero obviamente soy yo el docente entonces tengo que subir mi foto bueno ustedes ya la suben tienen que tener este este ancho este tamaño ¿ya? por favor por eso es una capacitación que les estoy dando ahora y bueno colocan su nombre de usuario la contraseña si quieren la cambian y sus datos personales que en este caso es correo electrónico el teléfono y una cuenta de Skype ¿no es cierto? Skype account es cuenta de Skype ¿ya? acá quería llegar lo primero que ustedes deben tener son dos cuentas muy importantes la primera cuenta es el Gmail es una es un compendio de varias herramientas que nosotros podemos utilizar en el Gmail tanto para hacer nuestras clases como también para crear blogs y también para hacer formularios a la vez que tenemos un pendrive o si no mejor dicho tenemos un USB virtual ¿ya? porque el Gmail también utiliza utiliza lo que es utiliza lo que es la herramienta Drive donde se puede almacenar información de ¿qué sé yo? de cualquier materia que ustedes estén llevando con los alumnos ¿ya? y por último tenemos yo también tengo una cuenta en Hotmail ¿para qué tengo una cuenta en Hotmail? por si acaso porque pueda que yo utilice la herramienta Skype la herramienta Skype me sirve para comunicarme con otros con otros docentes o si no con mis propios alumnos ¿ya? es como una plataforma gratuita obviamente solamente puede en la parte gratuita solamente accede 50 personas ¿ya? ese es el detalle o sea que si nosotros felizmente no tenemos más de 50 alumnos ¿no? en cada clase pero ahora como vamos a apuntar todos los grupos vamos a tener que agruparlos vamos a tener que agruparlos ya no de día tarde y de noche sino vamos a tener que agruparlos de otra manera que no superen la cantidad de 50 alumnos ya que la plataforma Skype no soporta esa cantidad de alumnos ¿ya? y este para bueno si lo soporta pero tendrías que pagarlo ¿no? y bueno tenemos que utilizar las herramientas y los medios que tenemos en nuestras manos ¿no? no podemos estar gastando también en algo que no ¿no? ya bueno y también lo que es este el Skype no solamente existe Skype sino también hay lo que es la plataforma Zoom igual el Zoom solo admite hasta 35 o 40 personas ¿ya? este ya es un poco complicado ¿por qué? porque no es como YouTube en YouTube yo tengo una cuenta de Gmail y todos me pueden ver este video lo pueden ver todos pero en cambio en Skype no en Skype cada persona tiene que tener una cuenta ¿ya? cada persona por ejemplo mi alumno tiene una cuenta en en Gmail pero no tiene una cuenta en Hotmail que ahorita yo tengo que es en Skype entonces no puede ingresar no puede tiene una cuenta en Yahoo tampoco puede ingresar necesariamente tiene que tener una cuenta en Hotmail para poder ingresar a la conferencia que estamos dictando por ejemplo por Skype ¿no? igualmente ¿qué pasa con el Zoom? el Zoom yo tengo que estar descargando el software el software o si no el programa tengo que estar descargándolo a mi celular o bien a la computadora ¿para qué? para poder transmitir y si quiero transmitir y el otro no sabe cómo descargar o no lo tiene ah ya entonces ese es el otro problema ¿no es cierto? entonces tenemos que tener esas dos cuentas por favor creense esas dos cuentas una cuenta en Gmail y otra cuenta en Hotmail ¿ya? para utilizar las diversas herramientas que nos pueden ofrecer muy bien y una vez que terminen de añadir todo esto acá en la parte de abajo ¿cuál es tu rol? dice ¿no? en la plataforma obviamente que eres profesor no te vas a poner como estudiante y te pones validar ¿no es cierto? ¿ya? entonces no hay ningún problema yo puedo como administrador yo puedo ver qué profesor qué alumno se pasa de vivo y quiere ponerse como profesor ¿no? entonces yo lo puedo cambiar o le puedo denegar el acceso ¿ya? así que no hay ningún problema en eso le voy a poner cancelar porque yo no voy a cambiar nada bien vamos a la parte del medio en la parte del medio nosotros tenemos los mensajes de bienvenida del administrador ¿no? yo les voy a colocar mensajes y en la parte de acá abajo nosotros van a aparecer los últimos mensajes tanto de los alumnos como de los administradores en la parte de abajo vamos a tener una agenda y un último comentario el comentario va a ser acerca de los cursos que nosotros hemos implementado dentro de lo que es esta plataforma este ClaroDine ¿ya? no veo que estén escribiendo por el Whatsapp ni por el Youtube quiere decir que todo está claro ¿no? yo entiendo eso como les dije este yo ustedes me responden y hay una latencia más o menos de puede ser de 2 a 5 segundos más o menos ¿ya? eso es de lag o latencia que nosotros tenemos para ver la información que ustedes me están colocando tanto en el Whatsapp o en el Facebook o que diga el Youtube ya a ver voy a chequear cuántas personas están ya conectadas hay 5 personas bien ya vamos a seguir ¿ya? muy bien una vez que tenemos esto este acá solamente nos va a aparecer bueno en la parte media nos van a aparecer mensajes ¿ya? y una vez que hemos bueno visto los mensajes ¿no? porque solamente son para ver y y contestar no hay ningún problema ahí es muy sencillo y ya saben si no entienden el inglés clic derecho y traducir al español y lo va a traducir ¿ya? no hay ningún problema tienen que tener la versión del Google y Chrome solamente en la versión del Google y Chrome ¿ya? clic derecho y traducir en otras versiones del Google de navegadores ¿ya? se tienen que hacer otras cosas ¿ya? muy bien entonces entramos a mi escritorio aquí en mi escritorio nosotros creamos los cursos que nosotros vamos a implementar a los alumnos bien es muy fácil solo lo único que tienen que hacer miren acá yo tengo tres cursos acá arriba que dice crear un curso muy bien voy a crear un curso después dice inscribirme en un curso yo no voy a inscribirme en un curso porque soy un docente a menos que el administrador tenga un curso para mí para capacitarme ¿no es cierto? entonces yo les voy a mandar un mensaje por este medio de acá diciéndole inscríbanse al curso de capacitación del administrador ah ya entonces yo los capacito en diferentes temas como crear un correo por ejemplo ¿ya? después tenemos desinscribirme de un curso obviamente si se han equivocado en inscribirse en algún curso se desinscriben y bueno aparecen todos los cursos de la plataforma ¿no? y nuevos artículos a otra fecha bueno esto ya no se toca vamos a la parte donde dice crear un curso bien entramos a lo que es crear un curso y tenemos esta parte de acá ¿no? todo esto yo lo estoy haciendo un poco más grande para que puedan apreciar mejor en la pantalla porque tengo otra computadora donde estoy apreciando como ustedes están viendo bien primero lo que dice todos los campos o perdón mejor dicho todos los conceptos que están con este con ese botoncito no un asterisco rojo ¿ya? son obligatorios quiere decir que tienes que colocarlos sí o sí ¿ya? por ejemplo ¿cómo puedo crear acá un curso? bien lo primero que tengo que hacer es irme es irme a mis documentos de excel que yo tengo por ejemplo mis horarios ¿no? personales ¿no? el anexo 4 está diciéndome mis horarios personales yo me ubico aquí ¿dónde estoy yo? a ver ¿dónde estoy? Pacheco Rondón debo estar un poco más allá Elio Alarcón acá yo estoy muy bien veo que cursos llevo a ver ofimática investigación e innovación tecnológica herramientas informáticas investigación informática internet bien este yo he creado esos cursos que llevo en mi plataforma pero por un tema lo voy a eliminar a ver voy a eliminarlo ¿ven? yo ya tengo informática investigación y ofimática ¿ven? esto lo voy a eliminar a ver lo que es ofimática voy a eliminar y voy a volver a crear ¿ya? a ver vamos a eliminarlo configuración del curso cerrado vamos a cerrarlo validar y ya está ya ahora sí vamos a la parte de mi escritorio esté cerrado este curso voy a volver a crearlo pongo crear un curso voy a colocar el título del curso que en este caso voy a ver mi horario primero a ver voy a crear ofimática muy bien ofimática voy a ponerle ofimática ofimática 2 por ejemplo ya está ofimática es un ejemplo ¿no? tienen que ustedes guiarse del curso del horario que les han enviado su correo y si no les han enviado bueno les vamos a enviar ¿ya? el código el código del curso es muy importante para que el alumno tú le des tú le des al alumno al grupo de alumnos que te han tocado este el código para que ellos este más rápido lo puedan ubicar ¿no? porque no vamos a crear solamente tres cursos pero vamos a crear un montón ¿ya? entonces aquí vamos a ponerle un código OFI le va a poner 2 2020 esto es el código del curso yo puedo copiármelo y le paso a la persona que está interesada ¿no? bueno después dice la categoría acá es muy importante porque tenemos en total tres categorías tenemos los cursos transversales que ustedes saben que los cursos transversales son los mismos cursos que se llevan tanto en enfermería como en farmacia nosotros podemos ver en el otro documento de Excel aquí donde dice cuadro de horas para reprogramación ¿ya? acá podemos ver este los cursos los cursos transversales en este caso los cursos transversales son los que están marcados de color este anaranjado ¿no? parece anaranjado creen buen anaranjado por ejemplo técnicas de comunicación acá estoy en farmacia me voy a enfermería para ver si también llevan técnicas en comunicación y acá técnicas de comunicación también llevan el mismo curso entonces yo chequeo allá todos estos cursos de aquí y todos estos cursos de acá son cursos transversales porque se llevan tanto en la carrera de enfermería como en la carrera de farmacia y los demás cursos que no están marcados o que no están con un color de fondo diferente son cursos de carrera ¿no es cierto? tanto de enfermería como de farmacia entonces yo me voy a mi plataforma de ClaroLine al crear un curso y aquí ofimática 2 ¿dónde encontrar ofimática 2? a ver por ejemplo ofimática ya ofimática a ver ¿dónde está ofimática? ofimática es el segundo semestre tanto de enfermería y farmacia acá dice ahí está allá entonces yo voy aquí no perdón yo voy acá voy a buscar ofimática a ver ofimática más abajo acá está ofimática ofimática ahí dice ofimática y está de color está pintado ah ya quiere decir que es un curso transversal que se lleva tanto en las dos carreras entonces si es así me voy a la parte de crear curso y le pongo acá cuál es la categoría que quiero utilizar curso transversal y acá hay dos flechitas y aquí hay una flechita que es que es hacia la izquierda le añado ya está este curso que he creado está dentro de los que son cursos transversales nada más y después bueno el idioma es español obviamente el titular en este caso soy yo porque yo lo voy a dictar el curso el correo electrónico porque acá obviamente me van a enviar información mis alumnos yo deseo obviamente y en la parte de abajo dice acceso al curso aquí lo único que tienen que hacer es colocar la tercera opción con la primera opción de acá que dice acá acceso permitido solo a miembros del curso personas de la lista de usuarios del curso o sea quiere decir que tu profesor cuando el alumno quiera matricularse o inscribirse en este curso de Ofimática 2 te va a aparecer una lista de ahí tú vas a marcar check si lo inscribes y si no si no está según la lista que nosotros les vamos a enviar entonces no se inscribe al alumno ya simplemente se hace de esa manera y le ponemos acá abierta donde dice allow it with validation quiere decir que es este permitido con validación o sea vamos a permitir con una validación que es de quien de ustedes docentes de que más de ustedes para que el alumno pueda ingresar eso es todo después vamos a la parte de abajo y le ponemos validar ven no está muy difícil no está muy difícil no es difícil en realidad esto ya es fácil validamos y se va a crear el curso vamos a esperar a que cargue y en la parte de arriba nos tiene que aparecer el curso llamado Ofimática 2 ya bueno ya está crear un curso y le ponemos acá continuar continúo y aparece Ofimática 2 perfecto estamos hasta ahí muy bien no me han escrito nada al whatsapp ni tampoco me han escrito al a ver tampoco me han escrito al 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 en chat no me han escrito en el chat ni en el whatsapp quiere decir que todo está entendible todo es todo está fácil para ustedes ¿no? perfecto no es cierto debe ser así si si no hay ninguna consulta yo espero este voy a esperar 20 segundos porque recuerden que tenemos un lag y el lag es la demora del video que yo estoy transmitiendo hacia ustedes ¿no? ya me dice acá la directora solicita que le avisen para comunicarse por el chat bien este sería bueno como les he mencionado para hablar por ese chat que tienen ahí en en el youtube ¿no? que está al costado derecho si está en una computadora este deben ingresar con la cuenta de gmail que ustedes tienen ¿ya? en el caso que no sea así por favor este escríbanos al whatsapp la directora me puede escribir incluso al correo electrónico o si no también este ya vamos a repetir cómo crear un curso de forma específica ¿ya? me están pidiendo eso así que no hay ningún problema ustedes me pueden escribir y normal ¿no? o sea para que los para que me entienda mejor bueno este docentes la directora está al tanto del video que estamos transmitiendo ahora así que por favor sería bueno que atiendan y que este aprendan para que nosotros podamos nosotros podamos este dar a conocer este todo todo bueno todas las herramientas ¿no? que tenemos a nuestra disposición totalmente gratis para que ustedes este puedan dictar sus clases normalmente ¿ya? este voy a hacer un poco más específico de la creación de cuentas ¿ya? la creación que diga de 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 cursos me voy a la parte donde dice arriba escritorio ¿ya? mi escritorio quiero que utilicen esta plataforma porque acá nos vamos a comunicar bastante ¿ya? bien y en la parte al desaparecer esto ¿no? en la parte inicial cuando ustedes ingresan su usuario y contraseña ¿no es cierto? muy bien vamos a la parte yo lo estoy haciendo un poco más grandecito para que ustedes puedan ver bien vamos a la parte donde dice crear un curso ¿ven? ahí dice en castellano crear un curso y si por ahí les aparece en inglés clic derecho en la parte vacía y le ponen traducida al español en el caso de que no sepan inglés espero es recomendable por favor que se vayan acostumbrándo a leer en inglés ¿ya? vamos a decir vamos a hacer clic donde dice crear un curso hacemos clic ahí ¿ya? muy bien les aparece esta ventanita donde dice crear una web de curso ¿no? perfecto acá en el título del curso nosotros vamos a colocar lo siguiente vamos a colocar el nombre del curso que nos toca a nosotros o sea a cada uno ¿ya? este pero para eso tenemos que verificar en el anexo 4 de los documentos que nos han enviado el correo y si no nos han enviado me dicen a que no les han enviado para poder reenviar la información ¿ya? vamos al anexo 4 donde dice horarios personales y ubicas tu nombre en este caso yo me llamo Ilelacón me ubico y veo que cursos son los que tengo que llevar allá por ejemplo tengo que llevar informática e internet muy bien lo que tengo que hacer es crear ese curso ¿ya? y ver si es un curso de carrera o es un curso transversal transversal quiere decir que se repite tanto en enfermería y en farmacia bien me voy al otro documento que me han enviado por correo electrónico que se llama cuadro de horas para reprogramación ¿ya? y ahí están los cursos tanto de enfermería bueno las unidades didácticas de enfermería y farmacia sincrónicas y asincrónicas las sincrónicas son las que se llevan en vivo con un alumno en vivo que yo estoy aquí como docente y ustedes están allá pero interactúan ¿ya? este medio de youtube no es una forma sincrónica porque ustedes no pueden interactuar conmigo pero es un medio por el cual todos me pueden ver ¿ya? la gran mayoría de personas me puede ver y no necesitan un usuario y contraseña para verme ¿ya? no necesitan eso pero me están viendo ahorita y me están escuchando también ¿no es cierto? entonces estoy utilizando este medio por lo pronto después ya voy a utilizar otro medio donde ustedes les voy a permitir que hablen y ustedes hablan y yo los escucho ¿ya? pero es más adelante ¿ya? y las asincronas que son son materiales o videos que yo dejo ya pregrabados en una plataforma y el alumno ingresa para que pueda extraer esa información y verla después puede ser este en la noche en la mañana después de su trabajo en días feriados etcétera ¿no? son materiales asíncronos o sea que no no necesitan que esté presente el docente ¿no es cierto? ya está entonces yo veo si el curso el curso que yo tengo que quiero agregar a la plataforma en este caso informática internet es así es que diga este de transversal o es de carrera muy bien entonces me voy al documento y voy a buscar informática internet informática internet ¿está pintado de colorcito? sí ¿quiere decir que es asíncrono? sí es asíncrono ¿porque se llevan las dos carreras? sí se llevan los carreras a ver quiero ver acá dice este farmacia muy bien me voy al otro que es enfermería y debo encontrar el mismo curso informática internet muy bien esa es transversal entonces el curso porque se llevan las dos carreras entonces yo me voy en la parte de acá ¿no? donde dice crear una web del curso y pongo el nombre de mi curso internet informática informática internet por ejemplo yo lo voy a poner en este caso porque se va a repetir dos lo voy a poner ¿ya? es un ejemplo no quiere decir que estoy siguiendo el patrón que está abajo el anexo es un ejemplo ¿ya? acá dice informática internet si lo sé pero este no estoy estoy siguiendo estoy haciendo un ejemplo ¿ya? ponemos el código del curso que en este caso ponemos voy a poner las siglas iniciales internet e informática 2 2020 solamente es un código es un código que tú te inventas ¿ya? este código nos va a ayudar a este darle al alumno para que se pueda comunicar o inscribirse en ese curso y tu docente le des acceso para que pueda ingresar al curso ¿ya? mediante una lista que obviamente vamos a tener cada uno bien una vez que tenemos eso yo he creado tres categorías como les he dicho los cursos transversales los cursos de formación continua para lo que es específica que es enfermería y el otro que es de farmacia ¿ya? bueno ya me están escribiendo a ver no, no, no está mal bueno vamos a seguir ya este después vamos a ver no se puede hablar por whatsapp porque whatsapp es directo de cada uno no puedes llamar están erróneos ahí están equivocados este whatsapp no se puede no se puede llamar de un número y que todos te escuchan ¿no? eso es imposible por eso estamos estamos chequeando esto ¿ya? bueno selecciono los cursos transversales y en este caso hay dos flechitas ¿ya? añado el curso que es curso transversal y este dejo lo demás como está ¿no? como está predeterminado ¿no? idioma el titular y el correo electrónico en la parte de abajo donde dice acceso al curso coloco la tercera opción ¿ya? la tercera opción ¿qué es lo que hace la tercera opción? es que tú docente cuando el alumno se matricule tú lo inscribes quiere decir que tú vas a manejar una lista ¿ya? en esa lista está ese alumno si no está el alumno no lo inscribe simplemente el alumno se habrá inscrito pero tú no le das no le permites acceso ¿si? eso es ¿ya? tú no le vas a permitir acceso ¿y cómo hace eso? con esto ¿ya? con la tercera opción y aparte añades esto permitir con validación o sea tú le vas a permitir si ingresa al curso o no ¿ya? ese es ese es el y ustedes tienen que ver nuevamente una lista ¿no? la lista de los cursos es la lista de los de los alumnos que están llevando con quienes y este sus notas ¿no? las que ustedes ya van a colocar acá nada más eso es todo y ponen al final validar y han creado el curso que se llama este informática e internet 2 ahí está ¿no? crear un curso ya está creado ahora le ponemos continuar y aquí aparece informática e internet 2 muy bien hasta ya ha quedado claro por favor escríbanme voy a esperar 20 segundos porque tenemos una latencia ferro even está bien y vamos voy a esperar と思います vamos 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 y vamos ya muy bien una vez que hemos creado el curso en la página que nosotros hemos creado hay muchas opciones en la página de youtube que yo tengo hay dos videos de como nos enseña a crear estos cursos de acá por ejemplo la descripción del curso ahí se puede añadir la descripción en esta parte de descripción del curso se añade todo lo que son los sílabos por ejemplo el sílabo contiene los métodos de evaluación el soporte, el contenido del curso todo contiene entonces eso ya hay videos solamente es para que ustedes lo vean eso ya yo lo hice también aquí está lo que es las agendas bueno en este no importa mucho los documentos sí acá en los documentos ustedes tienen que añadir información que también está en los videos por favor revisen los videos parece que no han visto los videos o bueno parece que algunos sí y otros no sería bueno que revisen los videos la secuencia de aprendizaje acá se añaden los temas de cada curso que se está llevando se añade cada tema por favor tienen que revisar de nuevo les hago hincapié los videos que yo ya grabé ahí está toda la información yo sé que dura una hora el video son dos partes pero por favor tómense el tiempo porque de esto depende que nosotros sigamos trabajando ya y también que los alumnos puedan tener una buena enseñanza ya les voy a pedir que vamos a ver las herramientas que que quería ver con ustedes ahora ya una profesora me está preguntando cómo crear el curso porque no estaba un poco al tanto ya le más o menos le he dado la información y vamos a ver las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder interactuar este entre nosotros para que nosotros podamos tener una videoconferencia como se dice ya entonces este cada docente yo creo que tiene una laptop una computadora en su casa y si no tiene una laptop una computadora debe tener un celular no es cierto ya entonces este nosotros vamos a entrar vamos a dejar un por favor un lado de esto porque porque esto ya está grabado ya 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 hice yo esto de cómo grabar la información de cada parte ya les voy a pasar los videos mediante whatsapp son dos partes ya y se tomen el tiempo por favor para verlos y ver cómo se crean cada uno de estos ítems de aquí ya muy bien este lo que es importante y si no tienen como se llama una cuenta al entorno de habla virtual me diricen por favor para darles usuario y contraseña ya bien la señora Lili me está diciendo por interno que quiere conversar también con ustedes por eso voy a capacitarlos ahora mismo para que ustedes puedan hablar este y podamos tener una auditoría mejor no vamos a conversar mejor no de dar espacios para que uno converse y el otro no cómo hacemos esto bien hay diferentes herramientas hay diferentes herramientas ya la primera herramienta que nosotros vamos a utilizar ya va a ser el Skype muy bien Skype entonces nosotros solamente debemos escribir Skype en lo que es nuestro 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 navegador no es cierto muy bien tenemos lo que es la herramienta de Skype y acá dice descargar Skype no para llamadas gratuitas muy bien descargamos el Skype descargamos Skype y acá dice conseguir Skype para Windows lo único que tienen que hacer es descargar por favor háganlo los voy a esperar háganlo al hacer clic acá se va a descargar en la parte inferior van a ver un archivo que se está descargando esto esto que esto de aquí significa que un archivo se está descargando ven cómo se completa esta barrita se está descargando no entonces ya nosotros cuando terminemos esta capacitación ustedes me van a hablar por Skype y ya no me van a hablar no me vamos no vamos a comunicarnos por YouTube sino por Skype ¿no? ¿ya? bien y lo único que tienen que hacer es instalar el Skype ¿no? este abrimos el programa ¿no? abrimos el programa o sea haciendo clic ahí abrimos el programa les va a aparecer algo así le ponen sí ¿no? quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo si es que les aparece si es que no siguen nomás ¿no? si es que aparece esto le ponen sí y les va a cargar la aplicación del Skype ¿no? ahí está instalar Skype ¿no? en su última versión lo único que tienen que hacer es todo instalar y siguiente 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 bueno yo no lo voy a instalar porque ya tengo una instalación de Skype ¿ya? ya tengo una instalación ¿ves? es sencillo solamente lo descargan pero esto es para computadoras solamente para computadoras en el caso que tú tengas un celular en el celular tienes que entrar al Play Store y buscar ¿no? buscar el Play Store tiene este símbolo que ustedes ven acá este simbolito de aquí es en el Play Store ¿ya? no es un problema ya porque no es así no más ya un ratito un ratito este acá en el en celular este necesitas del Play Store buscas este este símbolo de acá y buscas ahí este Skype y te lo descargas bien me están preguntando a ver dice nos dicen que necesitamos micrófono cámara si estamos en PC bien hay tres tipos de dispositivos si están en dispositivo de celular y quieren descargar por ejemplo el Skype ¿ya? no necesitan les digo no necesitan micrófono ni parlantes ¿ya? ni cámara porque el celular ya tiene incorporado todo eso en el caso de que tengan una laptop la laptop también tiene incorporada una cámara y incorporado un micrófono pero este ya es otra cosa si hay que configurarlo o de repente está mal logrado la cámara o el micrófono en el caso que tengan una PC de escritorio que es una PC grande ¿no? entonces ahí sí ¿no? ahí sí necesitan instalarle un micrófono y una cámara ¿ya? para que ustedes puedan conversar mediante esa esa información ¿ya? si ustedes tienen una PC de escritorio y necesitan que las configure me avisan para yo poder ayudarles este en las próximas conferencias que tengamos y todos puedan hablar ¿ya? este pero ahorita vamos estamos viendo el software que ustedes van a utilizar y sería bueno que utilicen todos todo el software que yo estoy exponiendo ahora ¿ya? bien no veo más mensajes seguimos ¿ya? una vez que hemos descargado e instalado tanto en nuestro celular como nuestra máquina ¿ya? nuestro equipo de computación ¿no? el Skype lo abrimos ¿dónde está el Skype? vamos a la parte de acá abajo que es el inicio esto se llama inicio ¿ya? y escribes Skype Skype se escribe Skype por si acaso ¿ya? Skype muy bien abres el Skype y lo que te dice es que tienes que ingresar con una cuenta de Hotmail o de Outlook ¿ya? tienes que ingresar con una cuenta de Hotmail en este caso yo ya tengo ya he ingresado con mi cuenta voy a salir de esta cuenta voy a cerrar sesión voy a cerrar sesión para que ustedes vean este si le voy a poner bien si han abierto el Skype tanto en su celular como en la computadora va a aparecer de esta manera ¿no? ¿ya? y aquí les va a pedir su usuario y contraseña en este caso yo ya puse mi usuario yo tengo una cuenta hace años que le llame banshadow1 arroba hotmail.com si ustedes no tienen una cuenta en Hotmail sería bueno que ingresen al Hotmail y se creen ¿cómo ingresan al Hotmail y se crean una cuenta este para poder ingresar al Skype? lo único que tienen que hacer es en la parte de arriba o si no abren una nueva pestaña como ustedes deseen y ahí buscan acá buscan Hotmail Hotmail o si no Outlook así escribe Hotmail o si no también es Outlook Outlook ya así muy bien ahí está Hotmail Outlook entran al primer link o sea este primer link que dice Outlook y les va a poder ser la página inicial del Hotmail ya que ya no es Hotmail antes se llamaba Hotmail y ahora es Outlook muy bien y ponen iniciar sesión vamos a poner iniciar sesión y nos va a pedir automáticamente el correo pero también si no tiene una cuenta acá dice opciones de inicio o cree una no tiene una cuenta dice cree una le hacen clic en crear una y por favor todo lo que ustedes vayan a anotar aquí o lo que ustedes vayan a escribir lo anotan en un papel y una hojita ya en una hojita porque si no se olvidan yo conozco varias personas que han creado sus cuentas de correo y se olvidan de la contraseña o se olvidan del correo electrónico entonces eso está mal también ya yo por mi parte le voy a crear a la directora una cuenta en Hotmail y una cuenta en Gmail para que ella tenga acceso a los materiales que ustedes docentes van a hacer y también para lo que es este las conferencias que vamos a tener este después o sea en un futuro un ratito bien al crear una cuenta ya ustedes colocan acá el nombre de la cuenta o sea el nombre del correo electrónico en este caso pueden colocar su nombre ya y también un apellido ya con un subguión y su fecha de nacimiento por ejemplo ya está les va a decir en que quieren crear Outlook o Hotmail bueno yo tengo en Hotmail ya si ustedes quieren en Outlook lo dejan en Outlook como ustedes deseen por eso les digo que anoten en un papelito le ponen siguiente ya le ponen siguiente y a esta cuenta de él elarcon arroba 1988 que es arroba Outlook ya le dice creación de una contraseña y es necesario escribir la contraseña que se quiere utilizar con la cuenta muy bien le voy a poner la contraseña ustedes pueden ponerle cualquier contraseña que ustedes deseen ya que dice acá utilizar contraseña sugerida o una contraseña que ustedes vayan a poner les recomiendo que coloque una contraseña que tenga números letras y también un carácter un carácter significa un arroba un guión un más un no sé son caracteres ¿no? un slash etc muy bien voy a mostrar mi contraseña esta es la contraseña que he puesto Arequipa con la E que es un 3 guión 1988 y le pongo siguiente al poner siguiente les va a verificar con un número de celular ya y ustedes tienen que colocar el número de celular a ver voy a ponerle otra contraseña mejor entonces para que nosotros podemos utilizar esta cuenta de Skype voy a tener dos cuentas lo cual no me gusta a mí tener dos cuentas ya está entonces le ponen este siguiente y les va a aparecer este la la cuenta del les va a mostrar este la lo creamos una vez porque si no vamos a tener problemas ya está le ponemos siguiente y nos va a pedir su nombre en este caso va a pedir su nombre ya pone su nombre yo me llamo Helio me apellido alarcó le pone siguiente le va a dar datos donde estás en Perú si tu fecha de nacimiento fecha de nacimiento ya le vamos a colocar la fecha de nacimiento 1988 1988 bien y este nos va a crear la cuenta bien acá dice antes de continuar por favor escriben los caracteres bien en el caso de que te hayas equivocado te va a aparecer otros caracteres los escribes y ya tienes tu cuenta creada algo no fue bien a ver vamos a ver a ver a ver a ver que contraseña le he puesto ya está ya ingresé a mi correo electrónico muy fácil sencillo mi cuenta de Microsoft y ya está ya tengo acceso a lo que es mi cuenta mi cuenta de Hotmail para ingresar al Skype ahora voy a Skype pongo usar una cuenta nueva y ahí pongo como se llama este pongo el correo que yo he creado bien y escribir contraseña a ver vamos a escribir la contraseña y entro al Skype ahora lo único que tengo que hacer es como se llama que tener la bueno vamos a emitir esto vamos a probar el audio ya son para probar y ahí está la cámara bueno no la voy a mostrar porque bueno ya eso ya es obvio ya está ya tenemos nuestro Skype es fácil sencillo le pongo iniciar una conversación o si no una reunión acá aparte en la parte de arriba dice crear una reunión y ya está a ver vamos a probar con el Skype de la cinta Lili ya vamos a probar con el la cuenta de la cinta Lili todo despeinadazo voy a crear una reunión voy a agregar un contacto en este caso vamos a invitar Skype y acá va a aparecer la esta cuenta de aquí invitar por correo electrónico ¿no? a ver invitar por correo electrónico no no esto no a ver reunión compartir continuar y bueno ya me pueden ver no es cierto ya ahí estoy yo todo despeinadazo no no he peinado nada eh listo para reunirse este de acá compartir invitación ¿no? entonces acá copiar vínculo contacto de Skype correo de blog copiar vínculo y aquí en copiar vínculo puede iniciar la llamada ¿no? y este ya me pueden ver ¿no? ya está no hay ningún problema ¿ves? ahí está la ahí está la lo que es este la verificación del Skype y ya está a ver Sintalili a ver a Lili arriba vamos a poner vamos a invitar a Sintalili a ver este aquí demitir el fondo no contactos nuevo contacto acá está no 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 es Lili Lili me estoy aquí comprando a ver Lili es Lili es Lili Lili subió a Jirre arroba hotmail a Jirre arroba hotmail punto com a ver creo que no existe Lili ah me he escrito me he escrito Lili ya está este es agregar ¿no? le pongo agregar y cierro está acá está Lili saludo a ver vamos a ver si ya se ha agregado voy a esperar a que se conecte la señorita Lili o si no la señora Lili para que nos pueda decir que es lo que acerca de las conferencias que va a hacer próximamente a ver estoy esperando estoy esperando y no se conecta chuto que estoy espinazo ¿qué ha pasado? estoy estoy fregado estoy estoy pelucón no se conecta se pide a la señorita Lili que se conecte para poder este compartir la reunión a ver reunión nuevo chat nada a ver que me escriba por favor para para que la señora Lili por favor nos pueda orientar lo que vamos a hacer la próxima vez compartí vínculo de llamada ya está ya se agregó la señora Lili escucha a ver vamos a la reunión no me está contestando compartir vamos a compartir el vínculo copiar el vínculo contacto de Skype contacto de Skype Lili compartir reunión este compartir todo ese grupo de vínculos copiar ya está a ver a ver señorita Lili ya se conectaba por favor para que la señora Lili nos pueda decir cual es nos pueda conversar con nosotros malo ahí está señora Lili por favor ya puede hablar señora Lili ya ingeniero Elio mis queridos profesores los que están presentes realmente les saludo de todo corazón les saludo ya ingeniero Elio a los profesores de todo corazón les saludo y siempre estaremos trabajando hasta cuando Dios lo permita vamos a tener estrictamente al pie de la ley como lo ha indicado a nuestros presidentes de la república al ministerio de educación por el bien y de todo Arequipa porque en todo momento hay contagio y contagio y contagio y como cualquier que pudiéramos porque sería el daño tanto para los profesores como para ustedes son grandes maestros yo sé que todos que están en este momento escuchando lo han captado disculpen yo estoy diciendo que de todo esto se puede armar un formulario una guía para que puedan armar todo porque lo más importante en este momento es avance arranque arranque en cada los cursos que están tomando porque les han dicho que han estado trabajando pero ahora ya no porque los cursos ayer ayer o mañana y son muy buenos y son grandiosos realmente yo creo que eso entonces corramos con los cursos mejor dicho que los cursos y amados tienen que correr con eso eso adecuado que tengan ustedes su sílabo de ahí saquen todas las separatías pero por nuevo no que la señora va a tener que decir todo es un día me refiero que tiene unidad de aprendizaje todos los nuevos modelos de palabras y todo que nos haga llegar a la señora que visita y el todo lo que les acababa de hacer hoy día de clase si alguien tiene una dificultad yo voy a verlo en forma particular desde acá también le digo si se puede hacer un molde si se puede hacer unos proyectos si se puede enseñar documentariamente también ellos como están andando de Lima entonces saben que en base a eso abren sus cursos que ellos se lo saben no se está en muchos doctores es mejor aquí que no quiero no se ha cambiado los doctores que estaban llegando por decir Ana y los cursos siempre va a dictar ellos siempre el doctor solamente el doctor en el caso del doctor es lo único que estamos poniéndole es que es que una tiene que quitar patología anatomía el primer sobre porque es pie de por supuesto que las primeras son las errores o que son el sobre los muy similares tanto en la existencia y entonces en su su portal como lo sabemos hacer con fuerza voluntaria y vamos adaptando en el camino a todo lo que nos está diciendo culturalmente nunca había nunca habíamos todo está en lo mismo entonces vamos a tener un pequeño ni siquiera un poquito preocupado pero como tanto hay que llenar teniendo ya un modelo van a llenar en este momento pero hay que darles a todos los que están presentes vamos a invitar a los de la mayoría de eso trabaja en otras situaciones también trabajan en la usa trabajan en entonces que probablemente un grupo falta de presencia entonces creo que tenemos que hacer no podemos pensar ya en que nuestros chicos como siempre hemos hecho a casa todos a la 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 siempre es no es solo Dios sabe ningún padre de familia ningún profesor de tan mortal de esperanza y seamos fuertes avancemos una vez yo sé que el ingeniero es el tonta y hasta la plataforma ya estamos ahí también mirándoles a ustedes si ustedes estamos ya ya hemos empezado vamos a empezar el primero la preocupación ahora preparemos si a mí ustedes me dicen si le vas a editar ya estoy armando ya seguro ya estaría armando ya se le armaba el ase de patas y nuestro sila esas dos cosas son fundamentales y el resto nos van a aumentar y ya el ingeniero comuníquense conmigo comuníquenos me estoy llamando y no me contesta llamo no les quiero mucho les quiero mucho y reciba mi cordial saludo no se preocupe en nuestros momentos de tiempo perdido no hay problema más bien todo allá entonces tenemos que con nuestros cursos los cursos son reales les dije ya cada uno ya tiene si tiene si tiene alguna y dije porque le después entonces ¿saben qué? pues si me llamas a la señora evita llámeme para decirles qué cursos vamos a llevar cada uno que no vayamos a hacer que nos vayamos a equivocar no podemos los cursos solo hay una profesora no nueva sino que el año pasado también me estaba enseñando ella es de peso pero el resto está con los mismos los mismos cursos al doctor auxilios y patología con otro nombre está pero se refiere entonces por favor de los cursos llámeme por teléfono nos ponemos a la y me dice ¿qué pasa? voy a editar o qué no si dicto ya pongámonos a los cursos ya tenemos ya tenemos a la que le falta si la bus repita a la que no le falta pues pues la que no le falta la que no le falta la que no le falta tiene que actuar un poco los conocimientos según el ingeniero a mí me ha dicho lo siguiente que preparaban estos temas por cada tema iba iba con todo donde el ingeniero y el ingeniero lo mandaba a la plataforma y los alumnos van a entrar a la hora que tengan libre porque la mayoría trabaja entonces la hora que tengan libre es el día para entrar en los cursos que ustedes van a trabajar y el tiempo de cada curso se los diga el ingeniero para que nos digamos que él también nos dijo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día o hasta la 1 que dictábamos de los 6 6 semestres nos llamamos mañana por favor les quiero mucho pongamos de acuerdo de los 6 de la mañana conecte ya hasta luego señora Lili muy bien esa es una llamada de Skype como ustedes pueden ver es sencillo no es muy difícil ya es una de las herramientas que nosotros podemos utilizar para lo que es estas videoconferencias que vamos a hacer pero no solamente es la única ya también existe lo que es la plataforma Zoom ya es muy conocida Zoom ustedes ingresan por medio del navegador de internet se conectan a lo que es el navegador de internet y le dan clic en Download Download significa lo que es descarga vamos a descargar y acá tenemos lo que es la descarga para lo que es este para lo que es la máquina de Windows acá tenemos la descarga y lo único que tenemos que hacer es hacer clic ahí ya y nos va a instalar lo que es Zoom esta plataforma también es igual para hacer videoconferencias con su cámara si ustedes desean ya y como yo estoy haciendo yo estoy haciendo en directo ya en directo es de esta manera que estoy haciendo bueno vamos a aplicar eso entra con una dice entrar a una reunión o ingresar en este caso a los alumnos les vamos a decir instalen Zoom en sus celulares o en sus laptops o en sus computadoras y pongan entrar a una reunión cuando ustedes hacen clic entrar a una reunión les va a pedir un ID ese ID es el del profesor el que crea y obviamente que les va a aparecer ese ID para que ustedes lo puedan compartir y el ID nada más es un número nada más no es no es mucho aquí dice recordar mi nombre conectar sin audio conectar sin video ellos eligen que quieren en este caso nosotros somos docentes vamos a ingresar de forma de configuración entonces acá ingresamos nuestro correo electrónico e introducimos una contraseña si es que nosotros tenemos este estamos asociados a esta a esta plataforma de Zoom pero si no estamos asociados obviamente tenemos que asociarnos no es cierto entonces acá nosotros tenemos diferentes formas de ingresar por ejemplo podemos ingresar por una cuenta de Google de Gmail o abajo podemos ingresar por una cuenta de Facebook como ustedes quieran si quieren entrar como la cuenta de Gmail entre con la cuenta de Gmail si quieren entrar como una cuenta de Facebook ingresa por una cuenta de Facebook no hay ningún problema en este caso yo creo tener una contraseña para poder ingresar tendría que acordarme a ver no, no es esta voy a ingresar por el Gmail vamos a ver vamos a ver que tal me dice una lo cuenta voy a escoger la cuenta de Hal tengo la otra cuenta ya tengo la otra cuenta para hacer una prueba ya me la prestaba la persona Roxana y acá elijo la verificación de su fecha de nacimiento bueno esta es la fecha del Gmail 1988 ya está continuar y ya ya estoy en Zoom bueno crear una cuenta es sencillo este abrir Zoom Meetings no este todavía no cancelar vamos a poner aunque yo lo tengo acá no hay ningún problema ya y vamos a poner iniciar Zoom ya cancelar el Zoom Meetings es para vamos a esperar y ya se abre la plataforma de Zoom y acá está la plataforma no espérate lo voy a voy a un chiquito y ahí está la plataforma de Zoom no no hay reuniones crear una nueva reunión unirse agendar y compartir pantalla y he entrado con mi cuenta Gmail entonces nueva reunión le pongo nueva reunión y le pongo usar mi ID personal de la configuración este es mi ID personal voy a copiar ¿se acuerdan el ID? este ID tienen que pasarlo a sus a los que se van a conectar pues a la reunión que ustedes van a hacer ¿no? entonces copiar ID y le pongo nueva reunión bien y ahí me aparece y ya puedo hacer hacer la nueva reunión ¿no es cierto? esto es para el audio no entra el audio de los computadores y bueno todo lo demás ya tengo la reunión hecha muy bien acá lo que puedo hacer es compartir pantalla y comparto lo que tengo en la pantalla ahora mismo ¿ven? y se aplica lo que es en la pantalla y acá arribita va a aparecer el video donde yo estoy ¿no es cierto? ¿ya? el ID en este caso el número que he copiado lo comparto por ejemplo lo voy a compartir lo voy a pegar por acá ya está ese es el número entonces el alumno va a entrar en Zoom va a descargarlo tú le entregas el numerito y ya está el número de conexión de mi ID y siempre va a ser el mismo el número si siempre va a ser el mismo número ¿ya? entonces eso es este vamos a eso es también para vamos a utilizar el número para todos ¿está? ¿ven? sencillo es solamente descargarlo y aplicarlo ¿ya? ahora también si no desean hacer eso y por un tema de que ustedes quieran ser mejores profesionales ¿ya? entonces nosotros podemos aplicar otras cosas por ejemplo podemos aplicar un ratito vamos a aplicar una página de Facebook por ejemplo ustedes entran al Facebook creo que tengo varios Facebook no me acuerdo la página de Facebook mejor a YouTube vamos a entrar a YouTube primero ¿ya? a YouTube con una cuenta de Gmail otra vez les digo ¿no? una cuenta de Gmail ustedes entran a YouTube se van a la parte de acá arriba donde dice crear videos y mucho más y donde dice subir video crean eso y ahí ustedes pueden subir los diferentes videos que hay en la plataforma en este caso yo tengo tres videos ¿no? los dos videos son de la capacitación de la plataforma para crear esta parte de aquí ¿no? de los cursos ¿no? y este bueno ustedes pueden crear videos y subirlos ¿no? los pueden crear y subir y de acá pueden jalarlos para que los puedan ver los alumnos en otra clase ¿no? en otra clase que se yo para guardarlos ¿no? y tenerlos otra cosa es que ustedes creen su página de Facebook ¿no es cierto? por ejemplo entren a Facebook y en su Facebook ustedes crean páginas ¿no? en la parte de acá arriba la parte de acá arriba a ver vamos a ver esto más chiquito acá acá en la parte de arriba este ustedes hacen clic aquí y ahí para crear páginas ¿ya? ven yo tengo páginas ¿no? tengo varias páginas bueno esta es la página no es mi página administrar página y acá tienen ustedes sus páginas en este caso tengo una página aquí dice crear una página ustedes pueden crear una nueva página ¿ya? donde sea de una negocio marca de ustedes ¿no? en crean la página solamente hacen clic en empezar y siguen las instrucciones y ahí pueden ustedes este colgar videos colgar este que se yo anuncios de todas las capacitaciones o tal vez quieren escribir un libro algo ¿no? algo referente a lo que ustedes quieran compartir eso también podría utilizarse para el alumno ¿no? para que ustedes puedan compartir información con el alumno ¿ya? este otra cosa que pueden hacer es con su misma cuenta de Gmail pueden entrar al Drive Drive escribo Drive en la parte de arriba voy a agrandar un poquito esto aquí drive gogly.gogly.com e ingresan a la plataforma donde están sus documentos en internet ¿no es cierto? estos documentos son los que yo tengo almacenado esto es como un USB pero virtual entonces aquí yo tengo almacenada la información en el caso en el caso de que yo por ejemplo quiera este que se yo subir material de inmunizaciones de que se yo de comunicaciones internet redes inyecto terapia y todo lo demás lo pongo aquí y lo único que tengo que hacer para compartirlo clic derecho y acá le pongo compartir ¿ya? pero el problema de esto es que solamente lo va a compartir con usuarios que tienen la cuenta de gmail en el caso de que nuestros usuarios o los alumnos no tengan una cuenta de gmail no se va a poder compartir acá también dice obtener enlace para compartir hago clic ahí y se va a copiar dice se va a copiar dice compartir mediante enlace desactivado lo va a desactivar ya no le va a poner que lo va a compartir otro medio es por el mediafire que es como igual que el google drive ¿no? es como un usb virtual por ejemplo mediafire yo tengo una cuenta en mediafire que es simple entras en mediafire y acá en mediafire yo tengo documentos que están compartidos ¿ven? y esto es más fácil ¿por qué? porque yo al momento de hacer clic y compartir copy link ¿ven? copy link solamente cualquier alumno no importa que tenga correo no tiene que estar asociado a esta plataforma no tiene que estar asociado solamente yo tengo que tener el link coloco el link que lo voy a compartir por el whatsapp o si no por el correo o por la plataforma de aula virtual el alumno hace clic en enter y se empieza a descargar el archivo por ejemplo aquí dice el aborto ¿no? entonces descargar download descarga y listo se descarga y ya lo puede ver y no necesito una cuenta de gmail no necesito una cuenta de hotmail no necesito estar asociado a ningún programa ni nada de eso solamente yo tengo que tener una cuenta mediafire para colgar mi información ¿ven? también se puede utilizar lo que es el mediafire ¿ya? a ver este por ejemplo a ver veamos el aula virtual ¿dónde está el aula virtual? acá está el aula virtual ya por ejemplo yo quiero enviarle un mensaje a mis alumnos no tengo ningún alumno pero quiero enviarle un mensaje a ustedes a ver voy a voy a copiar la voy a copiar esto y la contraseña del usuario yo la tengo por acá que obviamente no les voy a mostrar porque si no variaría todo este video no se va a grabar por si acaso no es grabable este video ya ya ingresé a la plataforma acá yo tengo miren mis mensajes como administrador curso creado de informática curso creado todos los cursos que ustedes creen yo los voy a poder observar yo los voy a mostrar ahora quiero enviarles un mensaje a todos este todos los cursos de la plataforma crear un curso bueno les voy a enviar un mensaje mensajes y este les voy a enviar un mensaje a todos los docentes para que o un mensaje en el cual yo veo el curso creado por ejemplo este curso creado de internet 2 ya acá acá le voy a poner acá le voy a poner un mensaje responder le voy a poner de ahí le voy a colocar yo acá le voy a responder este docente buenas tardes docente el curso creado el curso creado de ofimática de informática internet ¿no? si informo lo voy a copiar de acá para no copiar tanto no está en la malla curricular por favor verificar ya está le envío al docente mediante la plataforma o por a mis alumnos por ejemplo el link de ese documento que yo tengo en internet quiero que descarguen le envío ¿no? a todos los del curso y voy a entrar con mi usuario de docente y vean acá me ha llegado un mensaje ¿de quién? del administrador ¿no es cierto? entonces ahí ustedes van a poder observar entro para ver quien me ha escrito y ahí dice el curso creado de informática internet no es de la malla de currícula por favor verificar ¿ven? y he entrado con mi acceso de docente bien entonces hemos visto dos plataformas la cual es los mensajes ya saben cómo compartir si digamos tienen un video en youtube lo único que tienen que hacer en el video de youtube por ejemplo del aborto igual aborto el aborto ¿ya? hago clic aquí copio copio el link de acá arriba porque estamos dirigiendo el video ¿ya? puedo copiar el link de acá pero yo recomiendo que copien el link de acá abajo de acá abajo miren como en los dos videos acá dice compartir acá dice compartir y acá dice este insertar acá van a van a dice copiar ¿no? acá dice copiar ¿no? del video no le dan caso a todo esto que dice acá copiar copiar una vez que han hecho un clic en copiar vamos a la al aula virtual ¿dónde está el aula virtual? acá está el aula virtual y acá envío un mensaje le pongo mensajes a quien quiero enviar los mensajes al curso de informática internet 2 ya está o no quiero enviar mensajes a otros bandeja de salida bandeja de salida a ver quiero enviar a todos mis alumnos que están en ofimática ya está vamos a enviarles un mensaje a ver no dice responder acá no puedo crear nuevos mensajes a ver a ver a ver a ver a ver ah no estos son los mensajes recibidos claro estos son los mensajes recibidos no yo no puedo enviar allá pero si puedo hacer otra cosa a ver vamos a ver esto ya voy a mi curso de ofimática de ofimática por ejemplo ya copio una del aborto vamos a suponer que sea de labor y acá vamos a enviar esa información para que vean todos los alumnos le pongo en lo que es un anuncio ¿qué es un anuncio? añado un anuncio o mensaje de usuarios seleccionados añado un anuncio acá le pongo video para recolectar información por ejemplo y aquí lo que he copiado se acuerdan le pongo html esto también está en los videos de la vez pasada le pongo enter para que vaya al siguiente lo que diga arriba no importa pego o si no hago con clic derecho pegar de lo que he copiado anteriormente de la de youtube y le pongo update que es actualizar y va a aparecer el video ahí no parece que si ha aparecido solo que no aparece pero si esto se identifica que está el video le pongo validar y ya debe aparecer como un anuncio a todos los alumnos de ese curso así que no hay ningún problema ya esta vez video para recolectar información ya aparece el video de esta manera si yo reproduzco lo reproduzco en la plataforma no lo reproduce en el youtube sino en la misma plataforma porque la plataforma es la que tienen que utilizar entonces igual ustedes quieren hacer su video suben su video a su cuenta de hotmail de gmail ya saben donde en la parte de acá arriba acá arriba acá hay este icono y ahí dice subir videos y emitir en directo subir videos le pone claro con una cuenta de gmail tiene que ser ahora cuáles son los programas que se utilizan para hacer videos hay dos programas que yo utilizo ya les voy a mostrar el programa que yo utilizo es este de acá se llama el OBS Studio este de aquí OBS Studio ya y el otro programa el que utilizo es el Screen Recorder cualquiera de los dos puede utilizar y como funciona acá ya tengo abierto el OBS Studio lo único que necesita solamente son unas configuraciones y acá tú puedes colocar varias pantallas tengo esta pantalla de acá esta pantalla de aquí esta pantalla de acá tengo varias pantallas donde puedo colocar la información que yo requiera ya les voy a pasar un video de donde como pueden utilizar este programita para grabarse ustedes y puedan dictar sus clases ya es muy sencillo no es muy complicado es sumamente sencillo ya y el otro que tenemos el Screen Recorder ya que ese es este otro tipo de es casi lo mismo pero ustedes pueden grabar su video y ahí este colgarlo muy bien no sé tenemos bastantes recursos ya vamos a hacer un listado de ellos primero este el aula virtual donde podemos colocar nuestros videos y también documentos ya tenemos el Skype el Skype donde podemos hacer nuestras conversaciones con los alumnos siempre y cuando los alumnos tengan una cuenta en Hotmail o en Outlook ya siempre y cuando ya por favor después tenemos también lo que es el Zoom ya el Skype el Zoom donde los alumnos pueden acceder siempre y cuando se hayan descargado la aplicación en su celular del Zoom o si no en su computadora tiene que estar descargada la aplicación y como compartimos nosotros los los videos los directos mediante nuestra ID ahí está nuestra ID copiamos la ID esta ID y la compartimos por el aula virtual en el aula virtual le ponemos un anuncio fáciles creamos un anuncio le ponemos ID para este conferencia de Zoom en Zoom en Zoom ya está y cuál es la ID esa es la ID con validar ya está y hemos compartido otro anuncio que es ID para conferencia en Zoom ya está y ahí está y todos los alumnos que están matriculados en ese curso de Ofimática van a copiar la ID copian la ID obviamente han tenido que desinstalar instalar el Zoom ya a ver voy a cerrar y acá van a colocar ellos no a ver regresar van a colocar acá entrar en una reunión ¿no? y ahí colocan el número y le ponen unirse simplemente eso hacen los alumnos ¿ves? es sencillo para ellos para nosotros es un poco poquito más complicado pero para ellos es súper sencillo ¿ya? muy bien ¿qué más? tenemos este los almacenamientos virtuales como por ejemplo el Drive de Google ¿ya? el Drive de Google y aquí arriba el Drive donde podemos guardar información ¿cuánto es de espacio que nos da? hasta 15 gigas que nosotros podemos utilizar de espacio ¿ya? podemos guardar infinidad de cosas podemos hacer formularios ¿no? entonces aquí yo creo un formulario por ejemplo el formulario que estamos pasando a los alumnos de fichas de aulas virtuales y lo podemos guardar en Excel ¿no? entonces o por acá pueden dar un examen por ejemplo ¿no? o una encuesta y lo graba en el Drive ¿no? en un archivo de Excel acá está el archivo de Excel y ahí está la información o las respuestas de cada chico ¿ven? sencillo no tiene mucho que ver y lo comparten rápido entonces más o menos este elijan una de las herramientas para que yo pueda ofrecerles los videos o si no las recomendaciones para que lo puedan utilizar también hay otro almacenamiento virtual que en este caso es el Mediafire ¿no? con su cuenta cualquiera de correo electrónico se crea una cuenta en Mediafire y ahí ingresan la información ¿qué beneficios tiene este? que no tiene el Drive de Google que en el Drive de Google necesitas darles permiso para que puedan este para que puedan obtener este los datos ¿no? la información que tú tienes en el Google y Drive pero en el caso de que no no tengas no tengas no quieras ¿no? el Drive o el alumno no tenga su cuenta de Gmail puedes optar la opción de Mediafire de Mediafire así no tengas cuenta así no tengas correo así no tengas nada lo único que tienes que tener es un ingreso a lo que es el aula virtual y en el aula virtual ahí este ¿cómo se llama? tú puedes compartir el documento que has que has subido y este documento lo único que tienes que hacer es copy link o sea compartirlo ¿no? y ya está ya está copiado el vínculo me voy al aula virtual le pongo otro anuncio por ejemplo y en el aula virtual no voy a contestar llamadas por favor todavía no y al cual le voy a poner este descarga el documento de la clase 2 de la clase 2 por ejemplo control B y ya está ahí está el documento control B le pongo o sea para pegar ¿no? el documento que yo he copiado de aquí muy bien y donde sale el aula virtual le pongo publicar lo valido publico el anuncio y me va a aparecer el anuncio publicado ¿no? esto es solamente un ejemplo no estoy publicando no estoy diciendo que esto esto va a estar dentro de mi curso sino que es este es este un es una prueba nada más ya tengo que esperar a que se haya publicado para ver si en verdad se ha compartido el anuncio o no ya está y ahí dice ¿no? otro anuncio descarga el documento de la clase 2 muy bien solo hago clic acá o clic derecho ir a y me va a aparecer la descarga del documento ahí está y descargo el documento download significa descarga y ya lo tengo ya está listo ¿ven? entonces tienen bastantes muchas yo decía herramientas la cual esto ustedes pueden utilizar para para poder este porque si nosotros yo lo extiendo esto más y lo hago específicamente muy detallado ya no se va a entender nada ¿ya? ahora lo estoy dándole de manera general ¿ya? no estoy dándole de manera específica este no me dice a ver voy a ver los por este medio podemos comunicar los docentes cada vez que lo necesitemos no el youtube solamente es una plataforma en el caso streaming para que yo pueda publicar videos y ustedes los miren nada más pero este no se puede comunicar claro que hay un chat pero tienes que tener tu cuenta de gmail y es un chat pues o sea no nos sirve de mucho uno quiere hablar ¿no? quiere mostrarse en cámara tal vez ¿no? entonces por eso les digo que elijan una de las herramientas yo recomiendo la herramienta zoom ¿ya? o si no la herramienta de skype que es la mejor ya que podemos nosotros utilizar ya que somos pocos docentes entonces sería bueno utilizar la herramienta skype o si no zoom ustedes elijan pero por favor necesito que tengan las dos cuentas de correo electrónico tanto de hotmail como de gmail ¿ya? no, voy a ver los a su madre está escribiendo mucho bueno bueno para terminar ya para terminar este no les quiero ocasionar muchas molestias a su cerebrito ¿ya? pero este necesita conocer todas las herramientas porque son docentes obviamente tienen que saber todo acerca de esto y como todo el año han decretado que va a ser de manera virtual no tienen de otra tienen que hacerlo de manera virtual y tienen que utilizar estas herramientas cuando nosotros tengamos más recursos a utilizar herramientas de software por internet nosotros no solamente nos vamos a beneficiar a nosotros mismos sino vamos a beneficiarnos a los alumnos y también en las evidencias del ministerio de educación para que porque obviamente seguramente nos van a entrevistar una encuesta y nos van a decir qué herramientas han utilizado y cuál ha sido la capacitación que han tenido ¿ya? por esto que les digo que por favor este si se acomodan a cualquiera de las herramientas me avisan para enviarles los videos respectivos y también este creen por favor por favor les digo por favor tres veces de que creense dos cuentas una cuenta en hotmail o en outlog que es lo mismo y otra cuenta en gmail que tienen bastantes herramientas para utilizarse y tenemos bastante tiempo para conocer estas herramientas ¿ya? sin más que decir eso fue todo espero que me escriban al al whatsapp y los profesores que no se han inscrito por favor este pongan su número de celular en el whatsapp pásense ¿ya? para que podamos capacitarnos cada semana si quiera ¿no? en estas herramientas de software fue un gusto les hablo el ingeniero el darcon y nos vemos para otra gracias